En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se lleva a cabo una reunión más de trabajo de la Alianza Mexicana de Productogas y Televisoras Universitarias, mejor conocida como AMTU, donde se da cuenta de los grandes pendientes que se tienen, pero también se construye un futuro de coordinación, capacitación técnica y alianza en la difusión de contenidos. Durante este encuentro, donde se ha elegido el logotipo de identidad de la alianza y se discute la creación de un banco de programas de televisión producidos por estas televisoras, el maestro Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, destacó que la intención es alcanzar una gran coordinación e intercambio de esfuerzos para lograr metas trazadas. La gran asignatura pendiente de la televisión pública y de la producción audiovisual que se hace con dinero público es la de poder cooperar, comproducir, aprender, socializar entre sí. A veces observamos que hay excelentes prácticas de producción audiovisual que se realizan en diversas latitudes del mundo iberoamericano, ya no te digo solamente de México, y el gran dilema es que no nos conocemos. Algo que tendremos que aprender de la televisión comercial y de los productores audiovisuales a fines comerciales, es que ellos cooperan mucho, que se conocen mucho, que tienen redes de trabajo. Dentro de la misma reunión, Gabriel Torres, director de Canal 44 de la UDG, destacó que las televisuagas y productoras universitarias pueden cumplir con su compromiso a través de la creatividad. Y el factor diferenciador frente a otros tipos de productoras que también hacen audiovisual con recursos públicos como las provenientes de los gobiernos estatales, es la creatividad. Si hay un elemento que desborda en el ámbito universitario es justamente la creatividad, el talento, los nuevos formatos, las nuevas narrativas. Entonces yo creo que la producción audiovisual de manufactura universitaria tiene ese sello distintivo que es innovador. Innovador no solamente en términos de formatos y narrativas, sino innovador hoy porque hay que producir televisión y video para múltiples plataformas. Por cierto, en el desarrollo de esta mesa de trabajo se hizo del conocimiento de todos los directores asistentes que la productora alemana Deuschevele está interesada en acercarse a Amtu y realizar coproducciones de gran contenido. Asimismo, se ha acordado realizar un censo de recursos técnicos y humanos de las instituciones que conforman esta alianza, intercambiar conocimientos a través de seminarios y coordinarse para coproducir algunos programas y documentales. Por cierto, a los directores de las televisoras universitarias se les presentó la nueva temporada de TV Morfosis a realizarse durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.